¿Qué es lo que se tiene realizando? Bueno, estamos trabajando con una serie de trabas de parte del tema presupuestal. Ha habido un tema, como ustedes recordarán, hace poco una paralización de la carretera Panamericana Norte por el tema de los muros New Jersey. Hoy día, yo no he podido asistir por un tema laboral, pero sí ha asistido la regidora Elizabeth con un grupo de dirigentes del ministerio que ya han tenido una cita para tratar de aclarar y de que consigan objetivos que beneficien en común a la población y también al ministerio. Pero ellos piden puentes peatomales. Sí, nosotros tuvimos una previa reunión con ellos en la oficina de Los Álamos, estuvieron los dirigentes de diferentes sitios de la zona sur y también estuvieron el representante de Norvial y el representante de la empresa contratista. Se les explicó detalladamente con un método audiovisual. Parecía que todo estaba calmado, pero de repente algún dirigente dijo que otra vez lo mismo, se encendió la pradera y todos acordaron que en un domingo se iban a reunir para proceder a bloquear las pistas. Hecho que lo han realizado y producto de esto parece que ha habido una atención más rápida en el ministerio porque fueron invitados para el día de hoy a las 12 del día. ¿De esta manifestación se ha realizado la obra? Sí, se ha paralizado momentáneamente hasta que terminen el reunión. No sé a qué acuerdos llegarán, pero ahí está también el regidor de Colobarruta con la regidora Elizabeth Díaz tratando de explicarles y también con un grupo de dirigentes de esa zona para ver la manera de llegar a la solución de este conflicto que no origine, de que terceros se hayan perjudicado, como en este caso los pasajeros que vienen del norte y no tienen por qué pasar este tipo de circunstancias. Pero se le entiende su preocupación, ¿no? Muchas muertes siempre. Efectivamente hay muchas muertes que se han ocasionado por exceso de velocidad, por negligencia también de los peatones, pero en todo caso solo esperamos que cuando se realicen los puentes, que se tienen que realizar, la gente pues también los use, ¿no? Porque como ustedes comprenderán, tenemos un puente aquí en la altura del cruce que no lo usan mucho, no prefieren cruzar por las pistas y eso también genera accidentes. Pero de todas maneras ellos, si bien es cierto, tienen el derecho a protestar, pero también los pasajeros tienen derecho a circular por las pistas que es el único camino que los conduce a Lima. Utilizar este tipo de hechos obviamente causa un poco de molestia a la población, pero entendemos que también ante la impotencia de que no se realice todavía lo ofrecido, ellos han reaccionado de esa manera. Pero se habla más de cinco puentes a lo largo de lo que corresponde la jurisdicción de Chacán. Sí, pero eso no se da en función a lo que pida la población, sino a un estudio técnico que se hace a través de dónde es la zona donde frecuentan más los niños o la población, porque si vamos a poner un puente en cada sitio donde ellos quieran, tampoco puede ser, ¿no? Es un tema, como le digo, de un estudio técnico que lo harán y se lo expondrán a la población para que ellos puedan firmar un acuerdo, supongo yo. ¿Qué diría usted, sobre todo, a los pobladores que hicieron esta manifestación? Bueno, ya han realizado su paralización, las consecuencias no sé cuáles serán, es un trámite que de repente lo verán las autoridades competentes. Sin embargo, esperemos que no llegue más allá de simplemente una protesta que no ha sido tan tranquila, ¿no? Porque justamente también yo ese día me iba a Lima y vi que había una gran paralización y la gente se iba para irse a Lima por la zona de Guaral. Esperemos que también por el bien de las personas, porque obviamente si entraba la fuerza pública a dispersar esto, iba a ocasionar más violencia. Gracias a Dios no ha sucedido esto. Pero tratar de evitar en lo posible hacer este tipo de actitudes que no conducen sino a más violencia.